Buenos días. Buenos días, ¿hay alguien? Sí, buenos días, señor. Dígame. Páigame el mecánico, por favor, urgente, ¿ya? Sí, dígame, señor. Yo soy el mecánico. ¿Qué vas a hacer, mecánico? Estás siendo mujer. No te pases. Señor, yo soy el mecánico. ¿En qué le puedo ayudar? Aló, jefecito. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que se descompuso. No va a volver a pasar. Sí, no se preocupe, estoy en el taller. La van a dejar como nueva. Listo, jefecito. Listo. Bueno, pues, a ver. ¿Puedes fijarte qué es lo que tiene? El motor está fallando hace rato, no sé por qué. Estaba funcionando bien el sistema eléctrico, pero... De un momento a otro ya no arrancó más. Ya, bueno. ¿Cuándo puedo regresar? Mira, si a simple vista no le podría diagnosticar lo que tiene su moto, ¿ya? Pero si viene mañana yo le tengo un diagnóstico. Mire, señora, yo no puedo estar viniendo. Haga todos los arreglos necesarios que tenga que hacer, pero la moto me la trae como nueva. ¿Está bien? Claro, sí. Mire, como le digo, yo la voy a revisar. Y usted viene y yo le digo qué es lo que tiene y cuánto... Sí, 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 dígame cuándo tengo que regresar nomás y ya, porque estoy apurado, por favor, va a mí y tal. Ya, señor, deme dos días. Yo se la tengo arreglada en ese tiempo, ¿sí? ¿Me puedes arreglar a algo? Porque la verdad, sinceramente te veo incapaz de eso. Y además con esas manos delicadas, hasta me las puedes empeorar. Mira, cuidadito. No, mejor la dejo acá. Mami, qué pesado ese señor, ¿no? Que como somos mujeres, no podemos arreglar bien su moto. Sí, pues hija. Todavía hay personas que tienen la mente cerrada y que piensan que por ser mujeres no podemos hacer esos trabajos. Pero como bien decía tu padre, que en paz descansa. La ignorancia es muy atrevida, hija. Pero bueno, lo único que podemos hacer es atenderlo como un cliente más, darle nuestro mejor servicio y que nuestro trabajo hable por nosotras. ¿Sí? Ayúdame a llevar la moto, ¿ya? Vamos. A ver, ayúdame, hija. Ay, ayúdame. Ayúdame. Eso es, te empuja. Bien, hija, vamos. Y señora, ¿arregló mi moto o terminó de arruinarla? Quedó como nueva, señora. Lo que había que hacer era un mantenimiento y unas reparaciones en el cableado del... ¿Qué quiere decir que yo no sé cuidar mi moto? No, le estoy explicando lo que faltaba para que arranque. Mire, le doy un consejo. Cuando usted haga la limpieza... A mí yo necesito consejos de una mujer, ¿ok? Que me venga a decir qué es lo que tengo que hacer o no con mi moto. No, no, no. Eso no. Dígame ahí una vez cuánto es y ya, para irme. Bueno, a ver, el mantenimiento, la reparación del cableado, el motor... Van a ser 200 dólares, señor. Usted se volvió loca. ¿Qué le pasa? Señor, había que hacerle muchas reparaciones. Pero usted me está estafando. ¿Qué tiene? ¿Usted qué se cree, ah? Mi mamá lo está cubriendo lo justo por reparar su moto. Ella ha hecho un excelente trabajo. Mira, niña insolente, no te metas, ¿ah? ¿Tú qué vas a saber de motos? Mira, por supuesto que voy a comprobar lo que han hecho ustedes. Porque dudo hasta el último de que tú sepas algo de motos. Mira, señor. Acá yo siempre le he tratado con respeto y exijo lo mismo para mí y para mi hija. Ya me cansé de sus prepotencias. Hija, por favor, anda atrás de la llave de la moto, ¿sí? Gracias. Toma, mamá. Gracias, señor. ¿Ya ve? ¿Ve que no le estamos estafando? La moto funciona, está como nueva. Ya, 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 ya. ¿Cuánto me dijo que es? 200 dólares, señor. Sí funciona. Toma. Señor, ahí hay 100 dólares, son 200. Bueno, pues es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas? ¡Mi mami te ha dicho 200 dólares! Mira, niña, no te metas en lo que no te importa. ¡Cállate! ¿Lo tomas o lo dejas? Gracias. Mami, no es justo que te traten así y que te paguen menos. Ay, hija. A veces es mejor esto que perder algo más valioso. Vamos. Hola, amor. ¿Qué pasó? Hola, amor. No quería interrumpirte, pero es que ya llegaron los recibos de agua y luz. Y necesitamos pagarlos. Dime, ¿cuánto es? Son 200 dólares aproximadamente este mes. Sí, claro, 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 claro. Lo que menos falta es dinero, amor. No te preocupes por eso. Tú tranquila. Vale, amor. Te espero en la noche. Listo. ¿Y ahora de dónde saco esos 200? Ya sé de dónde. Mami, ¿qué son las personas? Buenas tardes, señora Ramírez. Venimos a realizarle un embargo, pues no ha cancelado las últimas tres cuotas. Ay, ay, no. Por favor, discúlpenme, yo les juro que les cancelo. De verdad, por favor, no se lleven nada. Es mi trabajo. Lo siento, el fiscal ya dio la orden, así que se debe proceder al embargo. Bueno, recoge todo de una vez. ¿Qué? No, por favor, no. No se lleven nada. Mire, yo siempre he pagado puntual todas las cuotas, pero desde que está bien, desde que mi esposo no está yo... Pero yo les juro que le pago las cuotas, por favor, no se lleven nada. Lo siento, señora. Es mi tarra. Mami, ¿qué son esas personas? Tranquila, hija. Todo va a estar bien, sí. Oiga, señora. Usted me mintió. Usted me mintió y me estafó. Necesito mi dinero. ¿De qué está hablando, señor? ¿La moto? La moto se malogró de nuevo. Eso es lo que pasa. Pero, señor, yo le entregue su moto en perfectas condiciones. Pues se volvió a malograr. Y ahora le he llevado a otro lugar que la arreglen, así que necesito pagarles. Necesito que me den dinero. ¡Dije impasa a mi mamá! ¡Ella ha hecho un buen trabajo! Mira, mocosa, no te metas en lo que no te importa. ¡Estoy hablando con tu mamá! ¿Qué es, señora? Venga. Esto es todo lo que tengo. Retírese. ¿Tú crees que con esto me lo va a alcanzar para pagarles? Cuando usted vino, me pagó lo que se le dio la gana. Ahora, por favor, retírese de mi taller, ¿sí? No me grites, ¿ah? ¡Lárguese! ¡Lárguese de mi taller! ¡Lárguese! ¡Lárguese de mi taller! Ay, hija, tú no te preocupes por nada, ¿sí? Juntas vamos a salir de esto, te lo prometo. ¡La maldita sea! ¡No arranca! ¡Qué estapa! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a trabajar? Mi mujer me va a matar. Esta empresa es de delivery. De repente me pueden dar otra moto. Voy a averiguar. No me queda de otra. Buenas. Buenos días, señora. ¿Qué puedo ayudarle? Pasa. Gracias. Sí, mire. Mira, señorita. Oí que acá daban, pues, crédito a las personas que trabajamos en el área de delivery. Así que, por eso venía. Señor, yo a usted lo conozco. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber de dónde? Creo que también me parece conocida. Claro. Karen, usted es el señor que maltrató y humilló a mi madre en un momento difícil de asumir. Tenía que encontrarme contigo. ¿Puede llamarme al dueño, por favor? Llama al dueño, mamita, rápido, por favor. Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar, señor? Te he dicho que llamen al dueño. Yo soy la dueña de todo este lugar. Si tiene que conversar con alguien, es por favor. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, lo que pasa es que necesito una moto. Y me dijeron que acá ha dado facilidades de crédito, así que por eso. Gracias. Mamá, este es el hombre que te maltrató y te humilló el día que embargaron. No sé, hija. Jamás olvidaría un rostro así. Bueno, señor. Le voy a pedir, por favor, que se retire si no quiere que haya problemas. Ay, señor, por favor, tome asiento. Tome asiento. Tranquila. Yo sé que este señor nos hizo mucho daño en el pasado, pero ya no vale la pena vengarnos a estas alturas de la vida. Además, fíjate, ahora a nosotras ya no nos falta nada y a él le falta todo. Además, el señor es un cliente y como tal merece nuestro mejor servicio. Señor, quiero agradecerle, porque si no fuera por clientes como usted, nosotras no hubiéramos podido descubrir nuestro potencial y llegar tan alto. Yo no sé qué decir. Yo la verdad es que estoy muy arrepentida de lo que hice. En serio, yo no sé qué hacer para reparar el daño. Yo lo siento mucho. Bueno, vino por una moto, ¿verdad? No se preocupe, aquí le vamos a dar todo el crédito que necesita para eso. Vamos, yo le enseño los modelos. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Hija, por favor, prepara los papeles para la venta. ¿Sí? Adelante. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.